El proyecto Catamayo Construye forma parte de los objetivos propuestos que tenemos como Administración Municipal, en el cual hemos venido haciendo las respectivas gestiones para iniciar su ejecución. Viendo la factibilidad del mismo, hemos iniciado el proceso de inscripción a través de nuestra página web. Inicialmente vamos a empezar con este proceso, con la inscripción de los participantes, para todas aquellas personas que cumplan tres condiciones principales. La primera condición, de que tengan carga familiar. Segunda condición, de que no tengan ningún bien, propiedad, ninguna casa, ningún lote, ni el esposo, ni la esposa, aquí en el Cantón Cantamayo. Y la tercera, que tengan la posibilidad de pagar, sea por roles de pago si son empleados públicos, o por algún instrumento que nos permita determinar que sí tienen la capacidad de pago. Estas instrucciones están en la página web, así que pueden socializarlas, conocer, hay una descripción del programa, de todas las tipologías que les estoy indicando, y luego viene un cuestionario para que sea llenado, y una vez que está llenado, consigna sus datos, inmediatamente se registra y pasa al banco de datos de registro de nuestra institución. Está abierto el portal, pueden inscribirse y vamos a, tienen estos tres meses para poder inscribir. Hay mucha demanda, y el señor alcalde o por estos medios se anunciará cualquier noticia, cualquier situación que se dé durante el transcurso del proceso. Para efectuar su inscripción, ingrese a www.catamayo.gov.es, luego en la sección Proyectos para el Cantón, proceda a dar clic en Programa de Vivienda Catamayo Construye, formulario de inscripción y llena los datos solicitados. Cabe mencionar que para quienes deseen hacerlo de forma personal, también pueden acercarse a la Dirección de Planificación de la Municipalidad e inscribirse. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón, Catamayo.